pero bueno ahí está el reycito únanse chicos, únanse todos agradecido con la vida agradecido únanse, hagan clic, solamente tienen que hacer clic en el mensajito que sale aquí abajo, ok aquí abajo estoy mandándole un reycito a mi captain al captain del de la locura, de hecho ahorita no está así que cuando lleguen probablemente estén viendo a la CIA gamer streamer ok chicos yo prendo más tarde espero verlos ahí espero verlos ahí a toditos en la noche mi horario, mi horario, mi horario mi horario va a almorzar en directo perfecto, ves, ves, una cosa una cosa increíble cuando, claro va a comer creo que pero es que este era el único cuchillo que quedaba limpio en la casa del escuadrón muchísimas gracias Zain por ese raideo te quiero voy a probar el menú de IlloJuan bueno voy a dejar esto aquí porque todavía me hago daño y voy a quitar el chat muchas gracias muchas gracias Zain te quiero gracias amigo te lo agradezco de corazón gracias crack muchas gracias gracias a todos